La situación de derechos humanos en el país ha mejorado tras la firma del Acuerdo de Paz con las FARC. Sin embargo, en regiones como el departamento de Nariño, esta situación no se ha visto reflejada y de hecho la alta consejera para Derechos Humanos de la Presidencia de la República reconoció que se hace necesaria la presencia no solo militar del Estado, sino también en inversión social. Hay un impacto positivo del fin del conflicto en reducción de indicadores en general en materia de derechos humanos en el departamento, pero tenemos unos municipios como en el resto del país que presentan dinámicas de mayor concentración de problemáticas y de riesgos como el último que pudimos conocer aquí en Roberto Payán y situaciones de desplazamientos que necesitamos responder de manera rápida, integral y sostenida en el tiempo. Reconoció además que hay zonas en las cuales la situación ha empeorado, zonas como el Pacífico Nariñense y en este caso la Cordillera, donde se viene registrando un gran número de desplazados. Teníamos antes 350 municipios con situaciones críticas de derechos humanos en el país, hoy tenemos 30, 40, digamos. Es un impacto real, pero que amerita una atención específica y focalizada en ciertos municipios, en particular en este departamento y en algunos municipios. Para la funcionaria del gobierno Santos, en estos ocho años se ha avanzado y mejorado en el respeto a los derechos humanos en todo Colombia. Sin embargo, Nariño sigue siendo una de las áreas en las cuales el gobierno nacional no ha logrado impactar estos índices. Por ello se espera que el nuevo gobierno de Iván Duque impacte la realidad de regiones como el departamento de Nariño.